Intercambio de golpes, que yo también voy cheta como tú, pero rueda, tío. Joder, qué pesados sois. Todos juntos, no retiréis ninguno. Ale, venga, encántate el arma. Bueno, toca luchar contra los dos, hermano. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo gameplay de Dark Souls 3, donde vamos a jugar la parte final del gran archivo, y nos vamos a enfrentar al último señor de la ceniza. Muy bien, os voy a enseñar mi build, que veis que soy nivel 74, con build de vitalidad, resistencia y fuerza, o sea, guerrero puro y duro, y llevo el cuchillo carnicero más 10 al máximo, ya os expliqué en el capítulo anterior cómo mejorar al máximo. Vuestro arma, escudo emblema hierba, que regenera la estamina, armadura del caballero caído, que es una armadura de tipo medio muy buena, anillo de favor, que nos aumenta puntos de salud, energía y carga máxima, anillo de caballero, que nos aumenta la fuerza, anillo de espada de lluvia, que nos aumenta los ataques y tenemos todos los puntos de salud, y el anillo de estus, que aumenta los puntos de salud recuperados al usar un frasco estus. Este anillo, lo he explicado en algunas guías, pero se consigue comprando la llave de la torre del santuario del lace de fuego por 20.000 almas, y allí lo encontráis, un anillo muy útil, sobre todo si tenéis tantísima vida como yo. Bien, pues nada, pues ya estamos aquí, donde lo dejamos el capítulo anterior, y este va a ser un capítulo muy emocionante, tenemos que derrotar a la guardia del último señor de la ceniza, que está por aquí, ya vais a ver que hay unas barricadas, bueno, y está ahí súper protegido, al final del todo, no me digáis que no es emocionante. Y aquí en el cielo, esta especie de dragones no muertos, no sé exactamente qué criaturas son, pero antes de ir allí, vamos a recorrer esta zona donde hay cosas muy interesantes y bastantes peligros, que es justo el tejadito de la cúpula. Así que vamos a ver esta zona y luego la siguiente, pero esto tenéis que explorarlo también, ya que vais a ver que hay cosas muy interesantes y enemigos muy potentes, probablemente haya manqueos, siento decirlo, pero... vamos a explorar este tejadito. Bueno, aquí... estoy dando una vuelta, realmente no me lo sé de memoria, así que puede ser que dé alguna vueltecilla de más. Oh, por aquí no se venía. Pero bueno. Venga amigos, ¿qué hay aquí? Esto parece emboscada, ¿no? Este hombre solitario tiene que tener un buen objeto. ¡Fragmento de estos! Ya podríamos conseguir hasta 13 fragmentos de estos. Oh my god. Chetado mal, me van a llamar. Voy más chetado que el copón. Bueno, lo que tiene que ser cuando ya te conoces un poquito el juego. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Oh! ¡Y otro aquí! ¡Eneñigos duros! Y dale por la espalda. O atóndale al menos. Bueno, uno menos, uno menos, pero quedan dos. Y nos da la caballera, digo la caballera, la alabarda del caballero alado. Venga, otro, otro. Estos enemigos... Hay que derrotarlos. Bien, por la espalda mola más. ¿Dónde está el otro? Intercambio de golpes, que yo también voy cheta como tú. ¡Pero rueda, tío! Vale, y magia. Wow, sobrehido. De puro milagro. ¿Cuánto rango tiene esa magia? Encima hay que derrotarlos porque... Ah, y este tiene otras armas. Las armas del Kabuto. Ah, bueno, pero su inteligencia... Artífica. ¡Wow! Me ha dado tiempo a rodar. Está tonto y te doy por detrás. ¡10, amigos! Esto es en mi primera partida, no los maté, pero me suena que tienen premio. Lo he leído por ahí. Losa de Titanita era el premio. Otra losa de Titanita, que es ya la segunda que conseguimos y con la cual ya podríamos mejorar nuestro segundo arma a más 10. Es el premio por derrotar a estos tíos, que son bastante duros, pero bueno, se me han puesto en modo fácil, todo hay que decirlo. Bueno, aquí tenemos dos caminos. Eso parecía una pared trampa. Dos caminos, y por aquí vamos a subir unas perfectas vistas de Lotric que vamos a tener del castillo. El anillo del cazador, que si no me equivoco nos aumenta los puntos de destreza a más 5. Fijaros, impresionante, ahí tenemos que ir. Esas escaleras majestuosas me recuerdan al Demon's Souls, una zona que estaba llena de caballeros. La verdad es que me encanta como diseña From Software sus escenarios, pero antes hay que explorar un poquito más por aquí. No falta ya mucho, ya nos vamos a ir al kit de la cuestión. Vale, vamos a bajar aquí. La hostia, pero no. Hay que bajar con cuidado, eh. Si no, muerte. Vaya, aquí por donde nos tiramos, amigos. Oh, me he caído aquí. Pilares divinos de luz. Acojonante vista de los grandes archivos, eh. Y otro objetito. Y alguien que nos está disparando. Amor, gema bendecida. ¿Desde dónde me disparan, amor? Ah, desde ahí. Te voy a devolver todo el amor que mereces. Me vas a dar algo guay. No me ha dado nada este hombre gusano. Me suena que por aquí hay otro tomo, tomo divino de Braille. Fijaros, hay que vistas del gran archivo. Impresionante, sin duda. Ah, vale. Ahí hay dos cofres. Vamos a cogerlos. Y ya con esto exploraríamos esta zona y nos dirigimos a luchar contra Lorian y Lotric. Los últimos señores que nos quedan de la ceniza. Y ya con eso, habríamos completado prácticamente todo. Y no son cofres, trampa. Genial. Titanita centellante por 3. Y bendición divina. Y ya con eso habríamos hecho lo que es el contenido principal del juego, pero nos quedan bastantes zonas extras. Y bueno, no sé si me he dejado algo, decídmelo en comentarios. Pero me voy a alargar a donde estaba anteriormente y vamos a luchar contra los príncipes Lorian y Lotric. Bueno, aquí tenemos al fondo lo más bonito de todo el castillo de Lotric, donde están los hermanos. Los hermanos que se quieren mucho y se protegen entre sí. Y detrás de estas barricadas están estos hermanitos a los cuales hay que dar caña y son el último señor de la ceniza. Y están muy bien protegidos. Vais a verlo ahí con caballeros. Bueno, los caballeros están detrás. Estos son los cutres, pero bueno. A ver, en primera fase nos dos matamos y luego ya si os siguen tocando la moral, pues ¿qué es lo que se suele hacer? Pues lo que se suele hacer luego es correr, como un cobarde, que es lo que mejor va en esta serie. Fijaros ahí, unos cuantos caballeros. Caballeros, ballesteros, bueno, de todo un poco. Esperamos a que hagan su ronda. ¡Joder! Tengo que luchar aquí contra siete. ¡Hola! A ver este que es más agresivo. ¡Dos! ¡Toma! ¡Cobarde, caballero cobarde! Hostia, eso ya me preocupa más, eh. Fijaros como se queda desequilibrado y le meto una paliza absurda porque los enemigos tienen poquísima estabilidad. ¡Y a este le pillo por la espalda! ¡Toma, palmada! ¡Amigo mío! ¡Y a este también! Ya veis que quitan, eh. Quitan los enemigos en esta zona. ¿Qué nos dan? ¡Nos darán puta mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos dan una basura de...! ¡Toma! ¡Tú no intentes huir! ¡Fantástico! ¡Pero todavía quedan más enemigos! ¡Fijaros! ¡Las vistas son impresionantes! Estos van de dos en dos. Vamos a traerlos de uno en uno. ¡Oh, no! ¡Os encanta! ¡Hostia, que quedan tres! Aquí os recomiendo que cor... Os recomiendo que corráis y que vayáis al fondo a la derecha y de esta forma ya... Pues venga. Si es que lo mejor es romperles la guardia. O sea que podéis pasar de ellos tranquilamente. Son bastante, bastante pesados como veis. Y nos pueden matar. Encima tiene la manía de que quieren venir todos juntos. Joder, que pesados sois. Todos juntos. No, no... No retiréis ninguno. ¡Venga! Encántate el arma. Y no sé por qué el de la lanza viene corriendo a por nosotros y es más lento que el resto. Bueno, sé que llegará un momento en que se vuelvan a dar la vuelta. Se vuelve... El que le está dando candela se vuelve... Vaya, si no tengo encima energía. Bueno. Bien. Uno menos. ¡Hala! Si es que es mejor ir a lo bruto. Fijaros como el desequilibro. Da igual su protección. A ver, que no... Me preocupa que no quiero volver a... No quiero volver a... A matarme a todos estos. Aunque ya digo que si vais corriendo y paséis de ellos... Pues ningún problema. En fin, una zona que la primera vez que llegué pues me mataron varias veces. Bueno, luchar contra cada uno de ellos uno por uno es fácil. Así que... ¡Hala! ¡A cascarla! ¡Fantástico! Pues nada, esto era la guardia de los príncipes Lorian y Lothric. Y aquí están. Pero va a haber un atajo detrás de estas. Va a haber aquí un atajo muy guay. Y otra losa de titanita. Así que podríamos subir hasta tres armas con las losas de titanita. Y llevo setenta mil almas. Pero bueno, ya a estas alturas del juego... Como que me sobran bastante. Perfecto. Así que nada. Bueno. Fijaros donde estoy. Castillo de Lothric. Justo a la zona donde estaba aquí nuestro amigo el matadragones, el asesino de dragones. Y ahora vamos a hacer lo siguiente para conseguir la losa de titanita. Que es esto de aquí. Este ascensor tiene truco, como veis. Que bueno. Tiene un pequeño truco. Y abajo nos espera el premio. Tercera losa de titanita. Así que podemos subir bastantes armas. Las armas que nos gusten al máximo. Fantástico. Tachán. Losa de titanita. Y es amigos. Perfecto. Bueno, tengo siete frascos estos. Estus. Me animo a luchar contra este señor de la ceniza. En estas condiciones. Me animo. No sé, no sé yo. Bueno, si tengo alguna bendición divina, ¿no? Así que me la voy a... Tengo una bendición divina, que sería como otro frasco Estus más. Me lo voy a equipar y me voy a ir a luchar contra estos señores de la ceniza. Esto fuera, porque no lo voy a usar para nada. Y bueno, deseadme suerte. Este boss para mí no fue muy complicado. Es para mí uno de los mejores bosses, sino el mejor. Y en cambio hay gente que les cuesta este enemigo. Que es de los que más les ha costado. Pero para mí eso depende muchas veces de la táctica de combate. Al final, a mí hay bosses que me han costado mucho en este juego. Que a otros les ha parecido muy fáciles. Por ejemplo, me costó el devorador de dioses. Pero bueno, aquí tenemos nuestro... Nuestro siete frasco Estus y una bendición divina. ¡Deseadme suerte! Y aquí sí que vamos a ver las cinemáticas, porque sin duda merecen la pena. Veamos que nos cuentan estos... Este señor de la ceniza. ...desdeadme suerte. Una otra dogged contenda. Bienvieras, unkindled uno. Herloiner de cintas. ¡Suscríbete! Bueno, comienza el combate Y esto se trata de esquivar Y no abusar Ahí he esquivado mal Y este ataque sí que hay que esquivarlo Porque mete una barbaridad Vale, golpear de uno en uno ¡Joder! Ese ataque era nuevo No me acordaba que lo hiciera Se ha quedado ahí atontado Creo que le podía haber metido un crítico Bueno, ya veis que tampoco he quitado una barbaridad Eso sí, si me enchufa eso me mata, evidentemente Cago en... Por hablar ¡Oh, ya lo he matado! ¡Ya lo he matado! ¡Bien! No, tiene segunda fase Donde la cosa se complica ¡No se complica! Oh, dear brother I am on my way I am on my way Me, my brother I am the Hilding Sword of Lothric's prince Rise, if you word For that is our curse I am the Hilding Sword of Lothric's prince 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 ¡Bueno, toca luchar contra los dos, hermano! ¡Joder, no me deja curarme! ¡Ahora a rogar dos veces si no me falla la memoria! ¡Yes, amigos! ¡Joder, me tira! ¡Estoy echando de menos! ¡Joder, que he rodado! ¡No me robes! ¡Y otra vez! ¡Yes! ¡Joder, que ruedo hay, pero...! ¡Va a ser un combate agónico! ¡Sobre todo por mi falta de frascos estos! ¡Ah, mueren los dos a la vez! Pero no lo sabía, creía que tenías que matar otra vez a Lorian, pero al haber matado al joven príncipe también muere su hermano! ¡Genial, amigos! ¡Lo hemos pasado un poco mal, pero hemos venido con la mitad de frascos estos que nos correspondían! ¿Y qué más contaros? Pues que este combate es auténtico, auténticamente épico. Pues se trata de un combate contra dos hermanos, uno que estaba predestinado a ser señor de la ceniza, pero que no quiso serlo. Y aún así tenemos que matarlos, es un combate bastante dramático, ya que estos dos hermanos estaban esperando aquí a que se apagase la llama original. Pero nosotros venimos y como parte de nuestra misión es reavivarla, pues nos los cargamos. Y el otro hermano, que le faltan las piernas, pues resulta que tiene una maldición y está también unido a su hermano. Entre los dos se ayudan y forman un dúo muy curioso y para mí uno de los mejores combates del juego. Pues nada más amigos, espero que lo hayáis pasado bien en este vídeo, me despido y nos vemos en otro. Un saludo y hasta luego!